Armel Rostrán Girón, nicaragüense de 40 años, se convirtió en una nueva víctima de las carreteras tras colisionar su vehículo contra un autobús de la empresa Tracasa. Este accidente ocurrió sobre la ruta 32-300 metros al oeste de la estación de Riteve en el sentido Siquirres-Limón. Las causas aún no están claras, pero para las autoridades de tránsito pudo haber mediado el licor y la alta velocidad. En un accidente de tránsito, en donde hay involucrados un pick-up y un autobús de transporte público, el conductor del pick-up falleció en el lugar y hay heridos, una mujer en estado de embarazo, un niño de año y seis meses y un niño de tres años. Por el momento lo que se maneja es que el niño de tres años está grave, el conductor del autobús fue trasladado al hospital. En el vehículo liviano viajaban dos niños de apellidos Medina Sequeira, de año y tres meses, y otro de tres años, quien llevó la peor parte y fue trasladado al Hospital Nacional de Niños. También hubo una mujer identificada como Jocelyn Medina, quien se encuentra en estado de gestación. Ella fue remitida en condición estable al Hospital de Limón. Gracias. 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 Gracias.